Hoy, 1 de mayo de 2019, cumple 69 años el papi Santiago Camilo. Pues acá estamos reunidos, sus hijos, sobrinos, nietos y nietos, pues estamos a la espera que él llegue y ya debe estar en camino él porque se ha retrasado un poco en su trabajo. ¡Suscríbete al canal! Acá llegó el dueño del santo, el señor Santiago. Gracias por ver el video.